Bueno, muy bien, nos encontramos con Marta, Susana y el doctor Horacio José, quien está asistiendo a este grupo de madres que llevan adelante una lucha bastante desigual, podemos decirlo. Marta, buenos días, ¿cómo va? Buenos días. Bueno, tuvieron una entrevista ayer, finalmente, en San Carlos de Abreloche, luego de dos meses con un sector de la justicia. Sí, estuvimos con, si se puede decir el nombre, Fabi. Fui llamada para hacerme una entrevista a mí y a mi hija, así que me quedé muy conforme, muy conforme más allá de porque estuvo mi abogado presente. Después de dos meses, recién, parece que empieza a moverse algo, pero ahora lo vamos a consultar más adelante al doctor Horacio José, qué impresión trae él luego de esta reunión con la Fabi. ¿Usted está conforme? Estoy conforme con la respuesta que dieron ayer, pero no estaba conforme con el plazo que tuve que poner un abogado para que se empiecen a mover los papeles, porque después de dos meses, recién hacen dos semanas o una semana que tenemos respuestas. Mientras tanto, yo no tenía respuesta de nada, no me venían con un papel a decirme, mirá cómo va la situación, nada. Doctor, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a usted y a su audiencia? Bueno, primeramente agradecerlo porque sabemos que usted se puso a disposición de la situación, ni bien tomó conocimiento de la misma, sabemos que se ha puesto a disposición de las madres para poder llevar adelante en todo lo que haga falta colaboración. Y se ve que hacía falta, porque en dos meses, recién ayer, desde la Fabi los llamaron y tuvieron una reunión. Sí, es así, no es por mi presencia, sino simplemente por la asistencia letrada que se necesita para la dinámica de todo este tipo de documentación. Bueno, efectivamente, nosotros pudimos tomar contacto con la oficina de asistencia a la víctima para poder dar las instrucciones básicas y poder preparar a esta persona para poder llevar a cabo la cámara GESEL, que será la semana que viene. Hay varias cuestiones que por allí nos llaman la atención, quizá usted nos pueda explicar, ¿no? Una orden de una jueza de restricción a la persona denunciada por este abuso deshonesto de 50 metros, pero vive en paredón de por medio, la jueza no sabía que una casa está a menos de 3 metros que de la otra. Sí, es así, la disposición fue manifestada a través de la Defensora de Menores, en la cual dio una prohibición de acercamiento por parte del supuesto victimario. No obstante, Helio, lo que pudimos llegar a establecer es que fue una disposición materializada desde el escritorio, puesto que nadie se constituyó en el lugar del hecho a los efectos de constatar el escenario de cómo había resuelto la situación. Se han recabado algunas pruebas, algunos elementos probatorios de este hecho realmente que es agarrante, pero que lamentablemente vivió una criatura de 10 años. En este momento lo único que tenemos incorporado al expediente es el informe de los médicos que la trataron a las 48 horas de haber sucedido el hecho. ¿El informe confirma esta situación? Ese informe está dentro de la etapa instructoria y no hemos podido tener acceso hasta tanto lo disponga el juez interviniente. ¿Cómo sigue esta situación en lo judicial? En lo judicial tenemos la entrevista el día martes para poder hacer el trámite de la Cámara GESEL. Perdón, explíquenle a la audiencia qué es una Cámara GESEL, porque según nos comentaba el propio grupo de MAMIS, les habían dicho que no se podía hacer antes porque la Cámara estaba rota. ¿Es una Cámara? ¿Qué es una Cámara GESEL? Sí, es un dispositivo que tiene una habitación que está separada por un transparente que no se ve desde el interior, en la cual hay actores que están presentes en el lugar a través de un gabinete psicológico de que dispone el Poder Judicial y de la otra parte están las autoridades que llevan a cabo el expediente. Vale decir que no es una Cámara de Televisión, no es una cuestión electrónica complicada, es una habitación adecuada para tal fin. Exactamente, que tenemos en la circunscripción de Bariloche y que tenemos el turno para el día martes. A posterior de esa situación y conforme a la entrevista de ayer, es muy probable que el juez tendrá los elementos suficientes o no para poder llamar a indagatoria al presunto autor del hecho. ¿Hasta aquí presunto, no está imputado todavía? No, no está imputado todavía, la situación procesal de él aún no está comunicada formalmente. Susana, ¿qué sensación les queda con toda esta información que van recibiendo? La verdad a mí me queda un sabor amargo, primero y principal porque no estamos hablando de un adulto, sino de un niño. En segundo lugar porque es mucho el tiempo que ha pasado y bueno, hemos tenido que golpear muchas puertas y vos sos testigo de eso y me parece que estas cosas hay que manejarlas con más seriedad y con más rapidez. Marta, bueno, ahora ya más tranquilos con la presencia de una asesoría. Usted lo decía recién, siente que empieza a moverse y qué esperanza tiene para los próximos días, las próximas semanas. Yo lo que espero es una buena respuesta de la justicia, ¿no? Porque ayer, gracias, estuvo mi abogado presente, él habló primero y en realidad los FAB no querían que esté él presente. ¿Ah, no querían la presencia del letrado? No, porque me decían que me habían llamado para que yo, tener una conversación, nada más, explicarme lo que le iban a hacer a la nena, le iban a preparar para la cámara GESEL y nada más. Pero yo le digo, él es mi representante, él se presentó como creyente y yo necesito que él esté presente. ¿Cómo está la nena hoy? ¿Ha tenido asistencia finalmente desde el centro de atención familiar que tiene el Ministerio de Familia aquí en la localidad? ¿Recibió algún tipo de asistencia? Mira, recién el martes pasado fue la primera asistencia psicológica que tuvo la nena, porque yo se lo exigí. Es como que tuvieron una exigencia mía, como una presión mía, diciendo así, que yo le dije que sí o sí necesitaba que la nena tenga un psicólogo. ¿Qué le explicaron? ¿Por qué demoraron tanto? No, porque supuestamente la psicóloga me dijeron que ella no necesitaba una psicóloga. La nena no necesitaba un psicólogo. Yo se lo dije ayer a los FAB. Fue un... una cosa que yo tuve que exigir que la nena tenga un psicólogo, porque a mí me parecía que del primer momento que la nena le pasó esto necesitaba tener asistencia. Usted nos decía en una nota anterior que la nena está realizando juegos que no son de una nenita de 10 años y que están orientados hacia lo que podría haber sucedido. Claro, ella está transmitiendo lo que a ella le sucedió con las hermanas. Y para mí eso no es normal. A mí la psicóloga de acá me dijo que eso era normal, que iba a expresarse de esa manera, pero para mí no. Correcto. Doctor, bueno, ya entonces el martes que viene, cámara GESEL y veremos cómo sigue esta situación que es realmente una cuestión... Se me ocurre, quizás exagero, pero puede ser que primero violada por un vecino infamiliar y luego violada por la justicia. ¿Hasta aquí? Sí, en principio esta situación la vamos a tratar de encauzar dentro de las posibilidades que nos da los elementos a posterior de haber ocurrido el hecho. Bueno, convengamos de que el tiempo conspira en contra de todos estos elementos y que el tiempo también conspira en contra de la recuperación de la víctima. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes.